Hola, bienvenidos a una nueva Gameplay de de inmediato hecho por Outsell. Hoy presentaremos un juego muy reciente, que seguramente conocen o ya lo tienen en la computadora. Han jugado a sus versiones anteriores, es muy conocido y tuvo muchos años. Es un juego bélico. Es el Battlefield 2 Bad Company, digo Battlefield Bad Company 2. Bueno, vamos a iniciar en un jugador, nueva campaña. Vamos a elegir en fácil porque yo soy bastante novato. Y empezar. No hay mucho antes que la bomba atómica pusiera fin a la Segunda Guerra Mundial, Pequenos grupos de comandantes estadounidenses fueron enviados para evacuar a un incentivo japonés con información de su sido preparada. El 6 de octubre de las 600 horas comenzó la operación Aurora. Veinte minutos después se había concluido. El destino de la operación Aurora se juntó al mundo. Son los ejércitos fueron destruidos. Y la operación se juntó al mundo. Eso no ha sucedido a la oportunidad de llegar. Guayat, ¿no has pintado esta parte? Ahí está. Esperaremos. Sargento, ¿será verdad lo de la operación Aurora? Eso dicen. Eso dicen, eso dicen. ¿Tú qué piensas, Mati? No sé, Faraday. Pero seguro que tú me lo vas a decir. Mira, yo lo veo así. Nosotros tenemos bombas atómicas, los boches tienen los V2. Los japos también tendrán algo. Estamos aquí por el científico. Y punto. Eh, la patrulla Eibol está lista, Sargento. Bien. Enciende el motor. Llévanos ahí dentro. Entonces, mid articles de carrón, Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Alto! ¡Alto! Allí, ahí arriba, una patrulla. Atentos a la E-Ball. ¡Hola! ¡Tamoco! ¡Adiós! ¡Arigato! ¡Hazan! ¡Dantará! ¡Amerika ya ya abrió la cruzada! ¡Amerika ya abrió la cruzada! ¡Amerika ya abrió la cruzada! ¡Amerika ya abrió la cruzada! ¡Vamos, Wyatt! ¿Pero a dónde van esos? ¡Mierda! ¡Al suelo! Oh, mierda. Todo despejado. ¿Algún herido? La patrulla Eagle no lo consiguió, Sargento. Bien. Nos toca a nosotros. ¿Por qué no han empezado, Sargento? Dijeron a la 6-0-0. Justo a tiempo. Espero que esto funcione. Aquí, si pueden con esto, tal vez tengan al desertor. ¡En marcha! Muy bien. A ver, esos dos. Vaya, tú acaba con aquí de la izquierda. ¡Venga, venga! ¡No es de tú! ¡Tú has tardado! Dos menos. Quedarán unos dos. Vamos. ¡Venga, venga! 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 ¡Cuidado! Subamos por la carretera. Wyatt, a las trincheras. Nos encargamos de esos cañones, ¿alguento? No, 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 y esa no es la misión. Buena suerte, Wyatt. ¡Me necesito fuego de cobertura! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, por aquí A un equipo Adelante, vamos a subir. Adelante, vamos a subir.